Gustavo Alfonso Lozano Quintero, de 52 años, no resistió ante las lesiones recibidas en un accidente de tránsito y falleció siendo atendido en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde a pesar de los esfuerzos, nada se pudo hacer para sacarlo adelante por la gravedad de sus heridas. Lozano Quintero pasó a ser otra víctima fatal de siniestros viales tras haberse accidentado en la vía Ocaña-Río de Oro, chocando la motocarga que conducía contra una camioneta.